El atacante Víctor Núñez habló de la expulsión en las semifinales que lo privaría de pelear por el título de goleo. Creo que fue un poco injusta la jugada porque más bien él iba para el suelo y yo traté de agarrarlo. Lasimosamente el jugador de ellos se tira y hace una jugada, un espectáculo ahí, pero yo creo que ojalá que vean el video y a base del video puedan hacer la sanción porque jamás, y fue con mala intención. Estas fueron las palabras de Víctor El Mambo Núñez luego de ser expulsado por tercera ocasión en este campeonato nacional. Núñez asegura que la jugada no fue con mala intención y afirma que le gustaría que revisen mejor el video. Así es esto, así es el fútbol, pero ojalá puedan revisar el video y que también se vea la buena fe que tienen ellos porque creo que no fue una jugada para expulsión ni menos para roja directa. Este lunes se hará conocer el castigo para Víctor El Mambo Núñez y se prevé que se perderá lo que resta de la temporada y por ende no podrá pelear por el goleo del campeonato nacional.